¿Con qué famosa salió Leo Messi y sus padres la prohibieron seguir viéndola? ¿Con qué famosa salió? Por lo que versiones desconocidas sobre la vida amorosa del crack del fútbol salieron a la luz. ¿Antonella fue el único amor de Leo? Hay una historia oculta que nadie cuenta, y es que el astro salía con una famosa argentina, una de las mujeres más hermosas del país, pero sus padres le prohibieron seguir adelante con la relación. ¿Con qué famosa salió? ¿Con qué famosa salió? En su programa por Radio Mitre, Polino tiró la bomba, seguramente lo van a adivinar, les pido por favor que no den nombres. En un momento en el que Messi estuvo separado, en una crisis con la novia, él salió con una amiga mía. Él estaba muy enganchado. La buscaba y la buscaba, y el padre le sacó todos los teléfonos y le cambió todos los números. Le cerraron todas las puertas para que se pudiera contactar, lanzó el periodista. ¿Quién es la famosa que conquistó a Messi? Aunque no quiso dar nombres al aire, solo basta con hacer un poco de memoria y unir las piezas. Hace algún tiempo, Polino editó un libro con chimentos de la farándula local, ahí había un capítulo dedicado el crack y a la rubia, nada menos que Leomés y Luciana Salazar, muy amiga de Polino. ¡Suscríbete al canal!